Música Muy buenas mis diventa amigos ¿Cómo estáis? Aquí está vuestro amigo Madness Traiendo aquí el siguiente Vídeo de la Superliga Pokémon De Poké Rando, de Pokémon Sonido, Poké Rando Demencial Que me estoy tirando yo solo, yo solo Pero bueno, aquí estamos que después Con el tema de la liga Que ya recordad que hicimos los octavos de final Puse más en la descripción anterior Y aquí os traigo los combates que se han producido En los octavos de final ¿Vale? Estos son los combates que se han producido Y os mostraré como se ha quedado La tabla para la fase de cuartos De final ¿Vale? Así que venga, os comento la cuestión Aquí tengo, no se va a ver A lo menos ustedes estáis viendo que se ve detrás el challenge Os voy a poner los ocho combates que se han producido Yo creo que daría tiempo bien para que lo veáis Como se han producido los combates Y sepáis Aunque creo que a lo mejor alguien ha dicho algo De los combates Yo no he dicho nada por Twitter Todos están así hablados por su lado Así que ahora vais a ver Quien ha ganado de quien Y todo como hacía yo En los antiguos eventos Vale, y ya Vamos con el combate De la acción contra Cheren Le damos sin la música Que se hace copia Y hay que empezar Y en par contra Mr. Mine Vamos a ver lo que hace Lo cambia Y entra Blissey Oh, el core ha fallado Uh, mira Eh, hay un bugazo ahí Nescroft man Uh Vale La trampa roca Trampa roca Se han hecho lo mismo Uh Tóxico, cuidado El venenado Lo cambia Silvalli Venenoso Creo que sí Es el venenoso, eh Eh, tiene un Friar pro Nada Oh Y un kumuku Este me han dicho que es bueno Debo apenas lo tocado Vale, le echa Un eno Tiene restos Fineshord Le baja el ataque De este Y cambio Con Necroft man Oh, reflejo Está aguantando Duelo ahí De A ver como aguantan No le vuelve el limpar Pero en la trampa roca Hace mucho La push Buah Los restos Y el tóxico De Necroft man Lo está jodiendo Lo vuelve a cambiar Esta Silvalli Sustituto del limpar Hostia Creo que nunca he llegado A ver un limpar Con sustituto Onde otro héroe Cuidado Cuidado Que lo ha paralizado Y multi-attack Se carga Vale Sustituto Multi-attack Creo que está esperando Que fallara Pero no sé Esa estrategia No me parece No me ha venenado Sería mejor Vale Con off Multi-attack Crítico Se acaba de cargar Se acaba de cargar Otra vez Trae el Pyukumu Uy Este jodido Con el nombre Mr.Mine entra Lo hace de daño Lo cambia por Grissi otra vez Y... Mr.Mine lo cambia otra vez Por Necroft man Se cambio está... Oh! Garbo... ¿Garbo? Uy... Esto es malo Eh... Eh... Fotón La bomba Ataque nuclear Como lo llamo yo A tomar posar Adiós Garbo Acaba de caer Con una bomba nuclear Como el fotón Geiser Dragonite Otro Dragonite Cambia Bruxis Te mete Mtb... 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 Lanzaragón... Cuidado... 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 Otra vez... Chocit... Mtb... 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 Dios... Vaya hostia... Vale... Otra vez... Vuelve... Pyukumuku... Necroft man vuelve a entrar... Conejo... Ahí el venero los dos... Están muy jodidos... Dark Pulse... Me hace algo de daño... Oh... Oh... Recuperación... Necroft man está bastante jodido... Oh... Un line... Hostia... Con ese Necroft man, ¿no? Quiero que lo que quiere... No lo veo yo, pero... Mister Vine... Cuidado... Acaba detrás... Me hace daño a trampas... Visi lo mismo... Están jugando al cambio... Vale... Este combate se está poniendo interesante... Aunque está muy jodido... Gracias en este combate... Necroft man... Ahí... Ah... La ha visto... La ha visto... Eso ha sido un buen cambio... Sigue daño... Se va al reflejo... Entra otra vez... Symbali... Vale... Pro... No... No lo mata... Otra vez... Pyukumuku... Está aguantando... Está aguantando, ¿eh? Parizado... Multi-attack... Counter... Vale... Counter... Ha hecho un Counter-Attack... Se lo quita el Nel... Mr. Mike vuelve... Pero el combate está muy favorable para... Digo, para... Para el Chere... Ahí... Sigo con... Crítico... Y es de la Miki 1... Sigo con... Adiós... Adiós... Ya está... Esto está hecho... ¡Oh! Santos... Era el alma secreta... Sigo con... Crítico... Se lo venega un respiro... Crítico también... No... No... No tiene... Está hecho... Está jodidísimo... Futur... Ah... Yo no la he servido... Pero lo ha dejado bastante tocado... Pero nada... Esto está hecho... Aparte... Está envenenado... Pyukumuku... Así que... Gracias a Miki... Dracion... ¡Oh! ¡Vuelve a nuclear para acabar el combate! Y... Adiós... Dracion... Y esto confirma... Que Cheden pasa a cuartos de final... Al combate... Muy dominante por parte de Cheden... Que ha jugado muy bien los cambios con el veneno... La verdad... Y Dracion lo ha pasado bastante mejor... Así que pasamos al siguiente combate... Que fue entre... Farshan... Contra... Konek... Ya vamos a ver cómo se produjo... Comenzado Stalmy... Contra... Lulantis... ¡Uy! 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 Se va a pasar a la mitad... ¡Conoff! Me he hecho daño a los dos... Aquí los sujetos... Mantine... Bueno... Contra estos... Cuidado... ¡Uy! ¡Uy! ¡Guasi! ¡Slaz! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Slash... ¡Si funciona! No... Y de Power Day... Nada... Me parece a mí... Que el si... Ese lo ha sacado solamente por si el equipo... Me parece a mí... ¡Rayo Hielo! No lo cogera... Mira que lo cogera... Pero nada... El si... igual si esta, va a descalda, no, se absorbe agua, tiene, y ahora pierde la transformación, bien, ahí se equivocó con ahí, que contrascribe, no se por qué, se cura, aislas, hasta luego, a ver, ahora saca a Frostlass, uas, ese cambio, no lo entiendo, nada, deshabilitado, escaldar, por la sombra, Fog, invasión y quita todo lo que tiene del campo, por la sombra, estoy insistiéndole, no tiene mucho sentido, insiste, vale, lo cambia, aislas, este espejo lo opción, la verdad, aguanta, lo cambia por DonFan, uy, cuidado, uy, cuidado, le va a atacar, saques War, si le mete, no creo que le va a meter a terremoto, y adiós, aislas, que deventaja, el sistema Kory King, cambia a Mantilla, para ver, sigo Kory, le mete, no hay quitao, está contento, eh, sigo Kory, ah, fue una aislas y no se me ha cargado, y sigo Kory, mantiene, cae, cuidado, ahora entra, uuuh, hacer ahora, dios, el legendario que acaba de entrar ahora, uuuh, Stilex, Plasma Flitz, buen cambio, ese cambio ha sido bueno, mega, Plasma Flitz, mucho, el Silex, uy, 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 se lo ha quitado mucho Kupa, cross combat, ah, terremoto, tenía terremoto, se lo quita en el medio, pero tenía que haber hecho el terremoto antes, pero ahora aquí ya, adiós Stilex, bueno, mega Stilex, Stami vuelve, ahí, Sarp, nada, me ha hecho, hidrobomba ha fallado, ha fallado una hidrobomba, cuidado, esto, y este no ha fallado, cae entero, la cosa está igualada, cuidado, gigantina, uuuh, cuidado, buena sombra, supongo que sacará a Frostlass, a ver, a dos, 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 adiós los dos, y ahora el último que hago es Celi V, y, uuuh, ¿cómo? Buah, buah, buen momento Z, cuidado, la luz sombrae, cuidado de venera de Dios, venera de vida y se topa, pues eso ya, Dios, por la velocidad, y Farsan cae, y esto confirma que Kone King pasa a cuartos este final, vamos al siguiente combate que es el de hechicero anime contra poder óptico, veis aquí, hechicero por Inu Minise y Eta Seimi, vale, Onda Trueno, Aislastus, se mete ahí, uuuh, dios, ya, cuidado, entrenadoras, buena jugada, la verdad, a ver, cambia, Volcarona, buen cambio, eh, esa jugada ha sido buena, recupera vida, Tadrueno, Fire Blast, dios, toda la cara y adiós, Ilumise, lo ha sacrificado, muy excelente, Brutigo, uuuh, dios, perfect, dios, la que se va haría, Trampa Rocas, buena jugada, uuuh, espada, Dragon Tail, cambia, Minotic, cambia, Stub Tank, Dragon Tail también, que seria, vaya con los Dragon Tail, eh, cambia a Stub Tank, tóxico, hostia, se lo haría, parece que se lo haría, cuidado, eso ya, miente, mucho escaldar, lo quema, cuidado, acaba de quemar a Stub Tank, coño, hombre, eso ya, lo venero, cuidado, escaldar, Crunch, recuperación, le está aguantando, le está aguantando, le está aguantando, entra Duck Trio, Crunch, hostia, le hace mucho daño, eh, saque Punch, buena jugada para arriesgarse, Reversal, se cae, cae Duck Trio, ahora entra Dox Dox y Brutigo, vuelve, cuidado, con la sombra, no ha hecho mucho, no ha bajado la deces especial, pide un poquito de vida, porque tiene vida de espera, la Contail, Sammy, vale, el Delphox, un paralizado, un buen asunto, Bad Mental, se está azbufando, significa todo para curar Minotic, buena, esa es cuasi buena, se ha ganado escaldar, Dios ha aguantado, no, ese Delphox se tiene que cargar Minotic con otro Sipkot, exactamente, por el buffo del, Pajaraco, hasta luego, Parfix, se lo carga, válgame, Dox Dox, se entra, está jodiendo, ya está, la otra parroquia de la jugada, ya está hecho, y aparte está gufado lo suficiente, ya queda Volcarora, la vida, Psycho Call, y adiós, bueno, el óptico pierde el combate, y este tercer anime, pasa cuartos de final, muy buen combate, la verdad, y muy interesante con alguna cosa, con una cosita, vamos al siguiente combate, que fue entre, Arbillion, que es, en el este, Pepelu, contra Azub, vamos a darle, Sincere, contra Furret, a ver, cambia por, Magius, buena opción, Aquate, la mejor idea, no se lo esperaba, Milotic, está salido mucho Milotic, eh, la cava de bufar, la sombra, la gottale, y ahora entra, Gliesear, Drapion, uy, cuidado, tóxico inmune, se lo, se lo ha estado oliendo, pues ya, eh, la gottale, cuidado, vamos a ver, no, pero esto va a estar, uy, sustito, está, está muy jodido Pepelu, en esta combate ahora mismo, saca, Cresselia, coño, con todo, con todo Cresselia, ya les ha ido dos, eh, pero Milotic, solo que más ha salido, en esta fase, en este momento, ah, está, mira, tóxico, bueno, esa buena jugada, eh, un gol, ahí, recuperación, Drapion, otra vez, recuperación, o no, vale, aquí te lo que todo, escaldar, y que, y no lo he quemado, cuidado, pues ya, otra vez, cae, le va a caer Drapion, primer Pokémon caído del combate, y me voy a decir también, mis magios entra, eh, vuelve Furret, ese ha sido un buen cambio, ese ha sido muy bacano, uh, Dally Grimm, cuidado, Korn Off, adiós, mis magios, mis objetos, Nido Queen, Korn Off, le quita mi tercera, Duk Wo, no, vale, Tornadus, Duk Wo, otra vez, un huracán, un huracán, un huracán, un huracán, pero quiero, Dios, tres, pues si, que nos ha caído, caído, no, rampardos, halfway, hostia, está aguantando, está aguantando, a Zubin ahí, town, hacía un town en toda la cara, Wrecking, Wrecking, adiós, Tornado, la persona acaba de perder su primer roquebo, y entra Furred, lo cuente ahí, buenas opciones, de los rampardos, entra Kesselia, y Anze, uh, cuidado, a ver, viene el trafico de las suyas, Nido Queen, Korn Off, cae, no lo tenía suscrito, aguanté, pero está muy jodido, Korn Off, Korn Off, le da, es Power Dios, Focus Blast, esto de vida, se va a jalar a esta, y, pum, nada, este combate no tiene ya totalmente hecho a Zubin, la verdad, Dragon Storm, daño, la verdad, puta defensa, Chico Korn, va a caer, Yance, y ahora es cual sea el polémico que sacará a Zubin, para acabar con, de serie, y es, Furred, Zubin, Zubin, y acabó el combate, gana Zubin, y pasa cuartos de final, ya ha quedado un 4 combate, gente, vamos con el de, It Matter, contra, Lidiego, en marcha, vamos a ver, Sigrid, contra, Amipo, a ver, saca, Hedmore, fake out, aquí se va, Ypodow, de, tormenta, un poco, un poco, un brazo, cuidado, mira, de, uuuh, que arreinado, se curó un poquito, pero se está jodido, el Diego, tendrá que hacer, o no, para quitarle el objetivo, asegurarse, 4 de vida, cayó, ahí calculó mal, venosao, cuidado, mira de lado, hasta luego, ahí se ha caído el cifo 2, y ahora entra, Cerberion, uuuh, está paralizado, cuidado, El Storm, a un fase, paralizado, tiene power de, ¿no? ¿Puedo ir? Todo lleno, no sé, ¡Oh, ostias! De menerito, power de, es que no sé de quién será, pero, y Cerberion cae, vuelve a Ambiport, Ambiport, vale, y ha venado, que no se le puede dar la partida, cuidado, Face Up, hostia, porque se carga, que se lo, se lo ha cargado, acaba que trae Bandibus, y esta, a Tikuro, con off, le quita, restos, vale, va a sacar hasta Pukoko, el hielo, lo ha congelado, lo ha congelado, otro rayo, hielo, y ya está, se tampoco cae, por ese congelamiento, vaya tela, la talga, la bruchi, la espada, tóxico, guau, le acaba de meter, vamos, a San Dios, por ese ataque, a ver, otra, otra vez, entra, a Pipom, a San Dios, que fuerte, mete ese golpe, ahora, hasta luego, entra, sigue, cuidado, la clave ese, se quema, ha fallado, el Tiles Up, respiro, otro Tiles Up, falla, esa buena jugada, ha hecho el cambio de estado, Torko, se va jugándose, esa es una buena opción, Cosby Power, se está aumentando la defensa, y la defensa romana especial, y este se acaba, tiene un Sells más, y tiene la Berry, Fire Drust, no lo ha matado, Fire Drust le da, hay un seguir, la estrategia de seguir, y cuidado, con off, se la carga, cuidado, llegan los Pokémon, tiene que, Dios, esto se acabó, esto se ha tóxico, de melena, lo tiene hecho, con off, la cosa está ya, lo tiene favorable, Stone Edge, ha fallado el Stone Edge, cuidado, otro con off, daño, puede caer, esto Stone Edge, se acaba de fallar, cuidado, buah, paja losado, y, Draco meteo la cabeza, pero no ha hecho muy de pena, pum, lo mata, a 3%, dos kicks, y se acabó, y combate, va igualado, vaya tela, vaya combate, sinceramente, me ha gustado, la verdad, y Lidiego, vence y mate, y Lidiego pasa, a cuartos de final, vamos al siguiente, tenemos aquí a, Zangetsu, contra Totality, combate del pasado, puede llamarlo así, démoni, empieza con Lucario, contra Chanshi, suelo, mega Lucario, lanza espada, pa' un fase, se acaba, oh, cuidado, bajalo bravo, puñallero, hasta luego, valga mi, oh, Gaiko, adiós, mega Lucario, sustituyos, chito, Raiko, guau, lanzao, sustituto, Ninete, Group Bomb, lo envenena, cuidado, que acaba de envenenar, Ninete, cuidado, cambia Chanshi, Five Blast, no he hecho mucho, Chanshi, uh, Yanmega, mira, trampa, vuelve Raiko, Yanpower, no he hecho mucho, la verdad, protección, claro, aumentase mal la velocidad, y tiene una posibilidad, Yanpower, creo que esperaba, pero no, cae Yanmega, vamos a ver, Pangolo, cuidado, se va Raiko, y otra vez, otra vez, puño de lenaje, no me parece mala opción, pero contra veneno, vale, cambio, ah, cito, la Slug Bomb, claro, claro, me mete, daño, bueno, se está carísimo, Venoso le acaba de ganar ahí, al perdón, al perdón, le ha ganado, Ninete, cuidado, a ver, cambia a, Chanji, Fire Blast, el cambio, puse, tengo mucho, deseo, eso, buen cambio, puño, puño, hielo, que bueno, vale, vale, puse, oh, uy, cuidado, uy, tu daño falta falla en algo local cual es el último Pokémon que está aquí es un Latum Hidrobomba no falla y le da Sardillo Mega Hidrobomba Hidrobomba cae Tanshi falla Hidrobomba Conte no tiene Conte Hidrobomba falla Conte evidentemente si no le daño Hidrobomba Conte Hidrobomba me parece que sabemos que objeto tiene ¿verdad? Hidrobomba voy a 4 de vida se le ha quedado y el Conte no ha hecho nada Strungle se ha quedado sin movimientos aquí ha quedado atrapado Strungle tío ya hace tiempo que no había un combate que se llama Strungle y acaba de vencerlo vaya tela me nota por Strungle como están diciendo en el chat vaya tela tela este combate tiene lo suyo pues ya sabéis Total Tiganot seguimos ahora con el combate entre no este no hay este Leonhard contra Rissard el Joker vamos para allá entra Morcarona y entra Stander lo cambia por Deopsis no me gusta ese cambio pero bueno se me cae un faz Five Brash Town Five Brash Grosión cuidado este es uno de mis favoritos Snorlax Five Brash me ha hecho nada Starlet cualquier cuerpo vale cambia a Gengar será Mega y cae por el pasada claro de manera para Grosión es Mega Erupción Guau 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 cuidado cuidado ahora hay 3 Tornas Reducción menos daño Pulso y cuidado vale Metacross cuidado cambia a Mega meto dos más vale puño fuego puño fuego y mete puño fuego super efectivo y no me parece no lo cambia lecia Ice Pulse hay salvados entra Gengar buena sombra y adiós Metalus está 3 Tornos Five Brash se ha tirado ahí y otros Five Brash y esta vez no las si que cae trampa vale Five Brash no sirve mucho la verdad paralizado vale lo cambia Beware creo que Beware se dice si wow hiperbox vaya tira le ha hecho mucho daño romantísimo le daño cuidado no el filo protección saludos lo mata se va a morir mombras adiós me voy cae la venta roto ball switch derrota hiperbox cuidado cuidado que la cosa se pone fea shadow ball cae cae hiperbox y eso te queda roto Peris 3 dios que en 3 turnos se muere no no puede ya está lo tiene hecho le ha hecho un Peris dios en 3 turnos morirá la ha liado pero bien el próximo turno morirá lo ha hecho de puta madre hay lio sinceramente y respiro eso te tiene que aguantar un poco más no cae va que me ahí está diciendo mal pues nada lio gana el combate y pasa cuartos de final y ahora vamos con el último combate de los octavos que fue entre ona y josa lo he puesto el último porque fue realmente el último combate que me llegó y vaya tira el combate vamos a darle entra ona bueno entra armando contra oa guru cambia looks like con off le quita suena mejor ya sabemos que era facada crones tonets falla cuidado ball switch cródon uuuh le ha hecho mucho daño ese tonets suana creo que se dice vale le ha acabado de uuuh pero vale ha hecho mucho daño cambia hendurus hendurus si le ha hecho cuidado hurricane pues hasta ahí escaldar vale se buffa un poco nonlax escaldar vamos lo quema ya speed full switch escaldar quiere quemarlo no lo quema body slam dios lo ha paralizado respiro body slam ahí 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 si le quema se lo jode no lo quema no lo quema willy amungus slam uy spora stun spora stun spora stun spora slam que se lo falla y ahora está paralizado y ahora está paralizado si no es last full switch y adiós amungus vale aguanta ah ambipu cuidado hock hock out hock out hock fake out no hock fake out ahora ya te voy a paralizado se para esta jodido suena al cambio talon frame no no ahora ya te la suena cuidado no looks right escaldar si lo quema cuidado ball switch cae ahora ya está talon frame arc maldo no no vale punto de daño snorlax sacrifica snorlax vale stone si le ha dado lo ha reventado ahora está crowdown creo que adiós al maldo la cosa se pone muy ventajosa pero yo son cuidado croister super power se ha quedado ahí y y y speed onal guru cuidado cuidado que puede caer tres cuatro cinco siga ahí cayó cayó a ver a ver cuidado a mi pum vuelve a ver un turn en medio cuál será el pokémon oculto de onal y es play guaza cuidado otulus cuidado cuidado el poder se lo ha cargado y ahora entra talon fray cuidado cuidado está muy jodido ona demasiado jodido buah que ignio ha tomado por culo así que joshua gana el combate contra ona y joshua pasa a cuartos de final vaya combate gente pues aquí te he visto los combates que se han producido en la fase de octavos y ahora os voy a poner la imagen de la siguiente fase vale gente aquí está creo que se ve correctamente como veis ahora la tabla pasada o si próximos combates de cuartos de final que empiezan desde hoy hechicero anime contra zuem totality contra cheren joshua contra lionhead y konekin contra liiego estos son los combates de la fase de cuartos de final cuando se produzca esta fase llegaremos a las semifinales que eso será en directo en mi canal de twitch ya he hecho los cambios lo podéis ver todo en mi canal de twitch y puede que resubas el video de la final el directo de la final de twitch aquí porque he hecho los cambios y podréis ver así final el tercer cuarto puesto y la final así que gente espero que os haya gustado este video de la verdad disfrutéis que estéis disfrutando de esta super liga y luego pondré las encuestas de quien de quien gana bueno de los combates para que vosotros votéis quien penséis que va a ganar vale gente así que nada espero que os haya gustado y ya sabéis dad más likes compartid más y nos vemos en el siguiente video de la super liga pokemon 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 nos vemos adiós y y